¿Un poco más del otro elenco aparte de usted? Sí, también tenemos a nuestra actriz Minerva Morales y de Vera Ríos que también es el elenco que personifican a Rosaura y a Lucía y ellas también durante este fin de semana también ya terminaron nuestra temporada Y platico un poco de tu personaje, ¿cómo fue? Bien, Lucía, ella tuvo un problema con su niño desde que nació tuvo un problema muscular y por lo que a ella se le hizo muy fuerte verlo cada día sufrir entonces le da como esta muerte para poder sanarse ella y que este niño pueda estar en paz entonces eso fue lo que la llevó a que la metieran en la cárcel, perdió a su familia, a su esposo Bueno, también es una mujer que está en la sanidad absoluta y de no querer obtener su libertad porque no tiene el apoyo ni económico ni el apoyo social ni nada ella lo que quiere es morir para estar ahora sí con su niño y eso es lo que es el personaje Lucía ¿Y para ti cómo es tener todo el público tan cerca? Ha sido muy diferente cada función entre amigos, familia y algunas personas que visitan este espacio y el estar a menos de un metro de distancia, eso sí es lo que entre nervios y a la vez como esa energía de querer dar la función aunque sea con una sola persona o con todo el espacio con una función con 15 personas es como algo muy satisfactorio para cada actor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!